Muy bien, continuamos en Wheelax Deportes y leemos uno de los mensajes que nos han escrito con respecto a la posibilidad de que el Mundial Sub-17 se juegue solo en Lima y Callao. El Duque deberían buscar otras ciudades que no hayan sido tan afectadas por el fenómeno del niño como Arequipa, Tacna, Iquitos, Moquegua. La realización del Mundial Sub-17 tiene que ser económicamente beneficiosa para todos. Saludos, muchas gracias al Duque por su comunicación. Y les cuento ahora que Diego Elías, el próximo 3 de abril, cuando salga el nuevo ranking de los jugadores de squash en el mundo, será el número uno. Así como lo escuchan. Luego de que en los últimos torneos los rivales que están cerca de ese ranking hayan tenido decepciones, por ejemplo, Mohamed El Shorbagi, jugador egipcio, perdió ante Charlie Lee en el torneo que se está desarrollando en Londres, lo que lo va a frenar en su intento de sumar puntos. También la suspensión de seis semanas al actual número uno, el egipcio Mostafa Azal. Le van a permitir a Diego Elías, desde el 3 de abril, ser el nuevo número uno del ranking mundial de squash. Nuevo héroe del deporte peruano, seguramente el IPD ya está pensando en darle como corresponde los laureles deportivos. Número uno del mundo los merece largamente. Vayamos con el atletismo y los transexuales. Hoy la Federación Internacional de Atletismo, la FIA, dio una noticia resonante y muy buena. Resulta que Sebastián Cow, como portavoz, reconoce que hasta el momento ninguna mujer transexual había participado en ninguna competición y no hay datos que respalden su impacto. Pero de todas formas, tomaron la decisión de que a partir del 31 de marzo, ninguna mujer transexual podrá participar en competiciones que generen puntuación para el ranking internacional. No más atletas transexuales compitiendo contra mujeres. En el atletismo, por lo menos en el atletismo. Y esperamos que el Comité Olímpico Internacional tenga claro cómo funciona. Hay un tema hormonal, hay un tema de naturaleza. Un individuo que nació con pene y testículos, tiene que competir contra deportistas nacidos con pene y testículos. Una dama nacida con vagina y ovarios debe competir contra damas nacidas con vagina y ovarios. Después, lo que quieran hacer con su vida, sus preferencias sexuales, cómo se perciban, absolutamente respetable. Pero el deporte no se puede someter a ese tipo de situaciones. Bien, por Sebastián Kou y la Asociación Mundial. Muy bien, una breve pausa, cortita nomás, y retornamos con la recta final en Wheelax Deportes. ¡Gracias!